¡Canta a los amarillos, que cantamos de abril! ¡A los niños muy bonitos, que las cantamos así! ¡Ven, quieta, humo, despierta! ¡Mira qué amarillo! ¡Canta a los amarillos, que la luna ya se recibió! ¡Bravo! ¡Bravo que le muerda, que le rida, mordida! ¡Que le muerda, que le muerda, mordida! ¡Bravo! ¡Es el moquito de Lugua!